¿Cuál es la mejor escopeta para ti en Resident Evil 4 Remake? La W870, escopeta de corredera con daño excelente, ve una cadencia bastante mala al principio, pero si estás dispuesto a invertir en su mejora máxima, valdrá la pena por ese bono por 2 al daño. Si prefieres la potencia bruta, esta es para ti. La Antidisturbios, es una semiautomática por lo que la velocidad de disparo va a ser muy consistente y el daño que tiene es más que decente. Mejorala al máximo y consigue un bono por 1.5 al daño. Si prefieres una escopeta balanceada, esta es para ti. La Striker, una cadencia de disparos sin igual y un cargador muy amplio, pero esto a costa de tener un gran rango de dispersión, por lo que no haremos el daño que nos gustaría ver en una escopeta. Su mejora máxima le da 48 balas al cargador. Si prefieres la velocidad y tienes polvorada de sobra, esta es para ti. La Skull Shaker, escopeta recortada con un estilazo refachero, pero su limitado cargador es lo que le quita muchos puntos. Sin embargo, con la mejora máxima, logra tener potencia por 2 extra. Si te gusta jugar con estilo, esta es para ti. ¿Cuál es tu favorita?